Muy buenas, soy Ana María Bejar, consultora de Estelorder. Bienvenidos una semana más al espacio de historia de nuestros clientes, en el que como ya sabéis, conoceremos el relato personal de uno de nuestros clientes y la historia de su empresa. Hoy tenemos con nosotros a Santiago, que es socio de la empresa Rimesa Equip SL. Esta empresa está situada en Barcelona y se dedican al servicio técnico, mantenimiento y reparación de maquinaria de hostelería de grandes marcas. No me entretengo más dándoos más detalles porque para eso tenemos hoy con nosotros a Santiago, que seguro lo hará mucho mejor que yo y que además es el protagonista de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo nos levantamos hoy? Pues muy bien, muchas gracias María por la invitación y encantado de poder participar, o sea, genial. Muy bien, pues vamos a comenzar y la primera pregunta que te tengo que hacer es el origen de tu empresa, es de origen familiar, habéis sido amigos, que habéis decidido montarla y sobre todo el nombre, ese nombre ¿de dónde sale? Cuéntame. Bueno pues Rimesa fue fundada en 1988, hace ya más de 30 años. Yo empecé en esta empresa con 16 añitos, ¿vale? Ya ha llovido un poco y era propiedad de unos socios. Entonces a cabo de unos años pude entrar yo y asociarme y poco tiempo después, un par de años después llegó una marca americana que empezó a poner maquinaria para cocción de pizzas o de hornos industriales para clientes como Telepizza por ejemplo y nos solicitó ser su servicio técnico y ahí empezó a cambiar un poco el camino, a ser más dedicados a la hostelería y cada vez menos al doméstico. Pocos años después llegó otra marca para ser servicio técnico de máquinas de café super automáticas y empezamos a crecer exponencialmente con esas dos marcas importantes. Rimesa en su origen, si os podéis fijar, es una abreviación de reparación y mantenimiento de electrodomésticos S.A. Era una sociedad anónima y esa era la vibración de ese nombre. Un poco más tarde, a cabo de unos años, decidimos cambiar la sociedad a ser S.L. queríamos conservar la misma esencia porque todos nuestros clientes ya nos conocían como Rimesa. Entonces, dándole vueltas, llegamos a la conclusión de que mejor que poner Rimesa Equip como equipo, porque al final lo que queremos ser es un equipo. Un equipo como empresa, como Rimesa un equipo y un equipo con nuestros clientes. Y un poco, María, eso fue el origen. ¡Ay, que historia más chula! Me gustó mucho, como de un empleado que se mete en el mundo laboral, acaba donde está como un socio, una empresa potente, ¿no? Bueno, tampoco somos tan potentes, pero sí, o sea, la verdad que ha ido evolucionando hacia un sector más profesional, más potente. ¡Ahí iba yo! ¿Qué tipo de clientes son los que tenéis, a los que vais enfocados? Nuestro tipo de clientes es muy variado, ¿vale? Piensa que nosotros tenemos como dos divisiones de alguna manera, y es la parte de cocción y la parte de máquinas de café, a las cuales nuestros clientes pueden llegar a ser desde el grupo de Food Delivery Brands, que es Tele Pizza, Pizza Hut, por el grupo Alsea o Cena, como puede ser Domino's Pizza, Foster Hollywood, Papa John's, también tenemos... Todas las cadenas importantes internacionales, incluso nacionales, ¿vale? Pues le estamos dando servicio técnico, y para las cadenas como 100 montaditos, TGB, etcétera, pues también estamos dándole servicio. ¿En qué? En las máquinas que ellos colocan, que nosotros somos servicio técnico. Del café, máquinas súper automáticas, clientes como McDonald's, Ikea, el Corte Inglés, etcétera, pues colocan estas máquinas, porque consideran que son fiables y son... les dan la respuesta que esperan, y nosotros estamos ahí, pues para darles ese servicio que necesitan. ¿Cuáles son vuestros retos, vuestras metas que tienen marcadas, pues a corto y largo plazo? Bueno, a corto y largo plazo, lo más importante para nosotros es conservar nuestro buen hacer, nuestra reputación, o sea, seguir dando el mejor servicio posible, y el proyecto más inminente es el que tenemos entre manos, que es llegar a poder adquirir o participar en dar servicio técnico a una nueva marca internacional, ¿vale?, en el mundo del café, y también de esa manera pues crecer exponencialmente, y así también lo que haremos será ampliar nuestra red de servicio técnico no solamente en Barcelona, en Cataluña, o con otros servicios técnicos para poder dar el servicio que necesita nuestro cliente. Guau, entonces lo que tenéis previsto es una expansión a nivel nacional. Sí, una expansión colaborando con otros servicios técnicos y haciendo de que no nos limitemos solamente a Cataluña, sino que podamos estar en el resto de España. Bueno, entonces deduzco que los valores de vuestra empresa es ofrecer un servicio de calidad, ¿no? Correcto. Para nosotros el cliente es lo más importante y debemos estar atentos y escuchándolos a sus necesidades. ¿Y el horario qué? ¿Estáis todo el día con el teléfono pendientes? Este trabajo es complicado, sí, siempre hay que estar pendiente con el teléfono, siempre hay que estar pendiente de los emails, siempre pendiente de nuestros clientes en definitiva y proveedores. Y de esa manera nuestro cliente se siente más seguro o más protegido en que si tiene cualquier cosa en un día festivo, nosotros vamos a acudir y vamos a solucionar su problema. El 98% de las intervenciones siempre se solucionan in situ y en el mismo momento. ¿Y cómo es de grande la empresa? Porque claro, si tenéis servicio de urgencia y como dice el teléfono, ¿cuántos sois actualmente más o menos? Bueno, ahora mismo en la empresa somos cinco técnicos que nos vamos turnando ese servicio de guardia y tenemos a dos personas en la oficina que se encargan de gestionar todas las incidencias, contactos con el cliente, necesidades, facturación, contabilidad. De esa manera hemos conseguido montar un equipo que está funcionando y que, como te he dicho, ya llevamos más de 30 años intentando dar siempre el mejor o lo mejor de nosotros. Perfecto. Y a ver, ¿cómo os veis dentro de 10, 15 años? ¿Os veo por Murcia? ¿Para algún caso de éxito presencial? ¿Una historia de clientes presencial? Pues esa es nuestra ilusión y nuestras metas, o sea, ahora mismo. Nuestro deseo, como te he comentado antes, es poder ampliar nuestro servicio técnico en colaboración conjunta con otras poblaciones, como puede ser el caso de Murcia, ¿vale? Y pues poder trabajar en el resto de poblaciones. Es una ilusión que tenemos, creemos que es posible, de hecho ya hicimos nuestros pinitos y creemos que al final esto funcionará y será pues todo un éxito. Posiblemente hasta nos podamos ver, y tanto que sí. Sí, 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 yo también doy por hecho que sí. Bueno, y por último, Santiago, ¿cómo te pueden encontrar esos posibles clientes, esas empresas que estén por allí, de momento, solo por Cataluña, que necesiten de tus servicios, de reparaciones y demás? Bueno, pues los clientes pueden contactar a través de nuestra página web que es www.rimesa.info o bien tenemos un teléfono fijo donde están dos personas también atendiéndolo que es el 93 231 7467. Además, podéis entrar en Facebook también y estaremos encantados de poder atenderos y escucharos y poder ayudaros si es necesario, tanto que sí. Perfecto. Pues Santiago, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Para nosotros es un placer tener clientes como tú que llevan tantos años con nosotros, desde los inicios prácticamente. Prácticamente. Prácticamente, sí. Aprendiendo y creciendo juntos. Y siempre a mejorando, a mejora. Sí, pues muchísimas gracias y bueno, y ya para despedirme pues a todos los clientes de este Lordes que nos estéis viendo, pues invitaros a formar parte de este apartado de historias de nuestros clientes. Así que con esto ya, hasta la próxima. Adiós, Santiago. Adiós, María, gracias. Adiós. Adiós.